Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Sonia Deliciosa El día de hoy les voy a enseñar como preparo unos deliciosos tacos de quesa birria Espero les guste la receta y si les gusta ya saben regálenme un like Bueno vamos a comenzar con los ingredientes Vamos a ocupar pimienta, comino, pimienta molida, semilla de cilantro, canela, orégano, hojas de laurel, jengibre Un pedacito de cebolla Y clavos También vamos a ocupar sal, la necesaria Vinagre Puedes usar blanco o de manzana Una cabeza de ajo Hojas de laurel Consomé de pollo Chile pasilla Jitomate Y chile guajillo Recuerda que todos los ingredientes Y cantidades Te las voy a dejar en la cajita de información Comencemos Aquí en la estufa ya puse agua hirviendo Vamos a llevar los chiles A cocer Y los jitomates Aquí los vamos a dejar Aquí en la olla eléctrica Tengo 6 libras de trozo de desmillo de res Sin hueso Ya la tengo aquí lavadita Aquí en mi licuadora Ya puse los chiles Vamos a llevar a licuar Con todos los especies Estos quesavirria Quedan deliciosos Espero que se animen a preparar la receta Vamos a licuar Vamos a licuar todo Así quedó mi chile Para la birria Vamos a colar Nuestro chile Se lo vamos a agregar aquí a la carne Este adobo Quedó delicioso Tiene un aroma muy rica Así Todo esto se tira Yo voy a prender mi olla En temperatura alta Por 4 horas Después La voy a bajar A temperatura lenta Por 1 hora Así quedó la carne Le agregué Un poco de agua Queremos que nuestra carne Se cubre así bien También le agregué Las hojas de laurel La voy a dejar aquí En la olla eléctrica De 5 a 6 horas Bueno, ahorita que esté Les enseño Como queda Vamos a acompañar Con una salsa verde Y una salsa roja Aquí en la estufa Ya puse a hervir Tomatillo verde Chile serrano Y chile espulla Vamos a acompañar también Un cilantro Rábanos Limones Cebolla Aquí ya estuvieron Los chiles Y los tomatillos Voy a empezar A preparar Las salsas Para la salsa roja Solo puse Los chiles puya Le voy a poner Consomé de pollo Y un dientito De ajo La voy a licuar Con poquita agua Así quedó La salsa roja Miren Que rica Ahora voy a preparar La salsa verde La salsa verde Ya puse aquí Los tomatillos Los chiles serranos Le voy a poner Un dientito de ajo Y está La vamos a licuar Así quedó La salsa verde Miren Que rica Miren amigos Después de 6 horas Así quedó Mi birria Ya la probé La carne Ya está bien Blandita Quedó deliciosa Ahora vamos a empezar A preparar Estos deliciosos Tacos Estas Que es la birria Miren Deliciosa Aquí tengo La verdura picada Mi birria Aquí ya deshebre Un poco de la birria Vamos a ocupar Tortillas El jugo de la birria El consomé Queso Yo voy a usar Queso chihuahua Las salsas En el comal Le voy a poner Un poquito de aceite Así Las tortillas Las vamos a pasar Aquí Por el consomé De la birria Así Las vamos a poner Aquí En el comal A que se caliente Las vamos a dejar Aquí Que se calienten Un poco Les vamos a poner El queso Así Vamos a esperar Que el queso Se derrite Un poco Le vamos a poner Birria Espero Se animen A prepararlos Estos Quesas Birria Quedan Deliciosos Así Así A este le voy a poner Otro poquito Más de carne Los vamos a tapar O sea Doblar a la mitad Miren Miren Que rico Se mira Vamos a dejar Aquí Que se doren Un poco A mi me gustan Doraditos Eso Eso ya es El gusto De la persona Si los quieren Doraditos O así Blanditos Miren que ricos Les vamos a poner Cilandro Así Su cebollita Miren que rico Se mira Delicioso Así quedaron Los voy a poner Los voy a poner Aquí En un plato Miren Que ricos Así Deliciosos Les vamos a poner Su salsita Así Miren que delicia De tacos A mi me gusta Ponerle de las dos Verde y roja Le voy a poner Sus rabanitos Su limón Aquí al consomé Me voy a poner Cebolla Su cilantro Y jugo de limón Y poquita salsa roja Y así quedaron Estos deliciosos Quesa birria Si te gusto La receta Te invito Me regales un like Si es tu primera vez Pasando por mi canal Te invito Te suscribas Te invito Que compartas En tus redes sociales Cualquier pregunta Cualquier duda Déjame saber Aquí en comentarios Nos vemos pronto Con una nueva Y deliciosa receta Hasta la próxima Adiós Deliciosos Le vamos a exprimir Limón Miren Que doraditos Quedaron Lo vamos a pasar Por el consomé Deliciosos 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 Deliciosos